Y han pasado 41 años y hay mucho, no solo que agradecer, sino que hacer. Y cuando hablo de los veteranos de Malvinas, hablo de los veteranos de Malvinas, aquellos que estuvieron en el territorio, en Malvinas, los que fueron allí, los que se jugaron la vida, los que quedaron heridos, los que quizás no quedaron heridos pero enfrentaron a los ingleses de una manera impresionante y quizás no tenés una herida física pero sí tenés secuelas psicológicas, psiquiátricas. Les ha costado mucho a estos muchachos reinventarse después de la guerra, les ha costado conseguir laburo, les ha costado un montón de cosas. Siempre digo lo mismo, hay muchos más, lamentablemente, y este es un dolor que tendríamos que tener todos los argentinos, hay muchos más chicos que se han suicidado después de la guerra que los que murieron en el campo de batalla. Hay mucho por hacer, mucho, 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 mucho. Tengo la enorme suerte de tener muchos amigos, gente que quiero mucho, que respeto mucho, que siempre les digo gracias, que los abrazo cuando puedo. Entre ellos a Jorgito El Thiery. A Jorge lo conocí con la historia de su casco, en una de las batallas recibe un impacto terrible, no pierde directamente, le tuvieron que arrancar el casco de su cabeza, mientras lo operaban, lo tiraron a un tacho, ese casco anduvo dando vuelta por el mundo. Bueno, finalmente está nuevamente el casco y el soldado juntos, después de tantos años y después de tantos pedidos a tantos coleccionistas. Pero está bueno reflexionar sobre qué pasa con estos muchachos 41 años después, y todo lo que hace falta conseguir todavía, aunque parezca mentira, todavía falta conseguir mucho. Lo tenemos en línea, al querido Jorge El Thiery. Soldado, querido, ¿cómo anda? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bien, gracias a Dios, gracias por todo lo que dijiste, en gran parte de la verdad, de lo nuestro, ¿no? Claro. De lo sucedido con los soldados después de la guerra. De aquellos soldados que bien está dicho, combatieron, y yo siempre les digo, son aquellos que tienen el olor a pólvora del convoque. Hay muchas cosas que se han olvidado y muchos compañeros que lamentablemente, por ese olvido que tuvimos de los gobiernos que estuvieron de turno, se quitaron la vida. Yo sé que a vos te enoja mucho a veces cuando ves a los movilizados, a aquellos muchachos que estuvieron en el territorio, en el continente, y que, bueno, piden ciertas reivindicaciones equiparándose con ustedes que estuvieron frente a frente a los ingleses, ¿no? Y hay una diferencia terrible, ¿no? Abismal entre ustedes y ellos. No es lo mismo. No, 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 nada se puede parecer a nosotros. Mira, yo a la otra vuelta tuve un reportaje en un canal de televisión, y había un muchacho que nos defendía a los movilizados. Le dije, mira, yo te voy a hacer un ejemplo, porque me decía que era parte logística que estaba en el continente, que si ellos no nos ayudaban logísticamente, nosotros íbamos a estar mal, que era acá que era allá. Y ahí le puse el ejemplo, era una pregunta. El cuente que va a la luna, el apolo 11, apolo 13, que fue con tripulantes, ¿a quién le llama astronauta? ¿Al que fue a la luna o al que estaba en la NASA con todos los instrumentos, moviéndolo como para que viaje en el cuente y aterriza la luna? No, no, pero esto no es lo mismo. Sí, el chateque era lo mismo. Una guerra, estás arriesgando tu vida de combate, y estás en el continente con calefón, estufa, baño, inodoro, camisa. Entonces, el chabón no sabía dónde meterse, con lo que le dije. Sí, 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 pero bueno, son reivindicaciones. Es lo mismo que yo, yo fui soldado, ¿no? Yo hice la Colimbo unos años después, en el momento de la tablada, y dispararon la base donde yo estaba. Tuvimos que tirarnos todo cuerpo a tierra. Fue una situación espantosa. Como que yo me compare con ustedes, o sea, nada que ver. O sea, ¿de qué estamos hablando? Son dos cosas totalmente distintas. Lo que vivieron ustedes y lo que entregaron ustedes es incomparable, ¿no? Insisto, y es más, es incomparable, es terrible, y no les han dado lo que ustedes merecen. Esto también es importante señalar. Claro, ellos no pueden estar diciendo de que tienen lo mismo derecho que nosotros, porque, bueno, no paga nada. Paga nada. No lo tienen. Jorge, puntualmente, ¿no? Porque muchas veces hablamos de esta historia, del apoyo necesario vital del gobierno ante situaciones de vida, ¿no? Complicadas, producto de aquellos traumas que te deja la guerra, porque nadie queda bien después de una guerra, esto está claro, ¿no? Por más que tenga el apoyo de la familia y demás, hay ciertas cosas que uno no se olvida. El PAMI tendría que tener mucho más, tendría que tener presencia de otra manera con ustedes, ser mucho más fácil para un veterano poder acceder a ciertos beneficios que no tienen, ¿no? Es que, mirá, justo tocas el tema que es muy necesario que la obra se sea del PAMI. El PAMI a mí me está cobrando o descontando de mi jubilación del trabajo. El PAMI descuenta de mi pensión de Malvinas, así que el PAMI me saca dos veces plata y me da el mismo beneficio que si me sacara una sola vez plata. Espero que me entiendas. El PAMI a los jubilados comunes tienen dentista en la zona de la casa de él. El PAMI a los combatientes de Malvinas le da dentista en la facultad de odontología como si fueras indigente. A ver, yo no me tiro contra la gente pobre, nada, ¿no? ¿Se entiende? Pero siempre se dijo que la facultad de odontología era un tratamiento gratis a la gente pobre. Claro. A veces los equipos que tiene ahí son de última tecnología, te atienden todo bien, pero yo no puedo decir a los muchachos de Mendoza, de San Juan, de Mupiones, de... De Ensenada, de Ensenada, que venga el dentista a la facultad de medicina. Y se ven a arreglar los dientes acá a la ciudad autónoma de Buenos Aires y a pedir un turno. Porque a mí me duele la muela y estoy en Chacomú y me tengo que hacer atender en Chacomú, Ensenada, la plata o donde sea. Tengo que tener un sitio o un autólogo en distintos lugares de Lomas o de la Nú. ¿Viste? Pero no. Aparte, para pedir los medicamentos te dan vuelta. Tengo otros compañeros que tienen problemas de diabetes y le niegan los medicamentos. Mirá vos. Es vida. No es un genio, una valla explina. Es un medicamento para la diabetes que te podés morir en dos patadas. Te subió y sonaste. No, pero tienes que tomar el medicamento pirulito. Si no le sirve, ahí sí le vamos a dar el medicamento que le da el médico. No, no. Den el medicamento que le da el médico. Es necesario. Y ya. Hablé, se formó, antes teníamos, perdón que doy tanto, antes teníamos una sugerencia de veterano de guerra. Era algo más o menos dependíamos de un lugar que es gerencia de prestaciones médicas. Ahora somos gerencia propia, así que no dependemos de nadie, solamente del PAMI, cabeza, vamos a decir, de interventora. Y así todos no tenemos la buena atención. Yo no entiendo a la gente, tal bien que la persona que está como gerente no es el plan de guerra, no entiende los problemas que tenemos nosotros. tenemos un veterano que está trabajando que es sugerente y el pobre pibe está ligando todos los palos nuestros porque le estamos pidiendo toda la ayuda de él y él da hasta donde puede y dice, yo no puedo, negro. Esto es a mano del gerente, no es mano mía. Pero bueno, esperemos que este gobierno en los pocos tiempos que queda a las elecciones pueda solucionar lo que tenemos nosotros con el PAMI porque los veteranos de guerra están falleciendo. Tenemos 60, 61 años de edad y hay algunos militares que son más grandes, pero la diferencia que hay es que yo con 61 años no soy como una persona normal que no fue una guerra con 61 años. ¿Por qué? Yo estoy con una nitregía al lado derecho, perdí el ofrecio, la consecuencia de estar con esos 41 años, tengo la hernia de disco lumbar y la hernia de disco hacia mi car, camino mal y no es la forma de vivir a una persona que brindó su vida en defensa de la paria en la cual todos los políticos estuvieron de acuerdo con Galtieri porque bien lo vi después cuando lo vi en el mal día que fueron hasta Malvina con Galtieri y los políticos y te lo no me acuerdo de todos los nombres de los que fueron hasta Malvina de distintos partidos entonces vos que sos de esos partidos que reconociste que Galtieri hizo bien por recuperar nuestra Malvina apoyanos ahora aparte dimos la vida por la patria cumplimos el juramento que hicimos aquel 20 de junio de 1981 que me tocó a mí es defender la bandera y la patria hasta parar la vida los soldados que juraron la bandera en Malvina como fue el agente del regimiento 25 juraron defender la patria hasta perder el día y así lo hicieron lo hicimos montones de soldados dimos la vida algunos la perdieron otros quedaron como yo heridos con amputaciones de miembros o heridos en la cabeza y lo otro que quedaron mal psicológicamente que lamentó que se quitaron la vida ya no puedo decir te digo 500.000 y por eso estoy mintiendo porque ya la gente cuando venimos a la vida en el primer gobierno democrático que tuvimos estuvo la idea de desmalvinizada después en el segundo gobierno agarró que hizo sacó el servicio militar obligatorio que es necesario yo estoy conmigo no estoy milico yo no me digo algunos respetos y algunos odios pero el servicio militar obligatorio era necesario y sí hicieron necesario para que los soldados por lo menos sepan respetar a los padres sepan respetar la comida que le hacía la mamá o el lugar donde estaba para dormir y que sepan respetar al resto de la sociedad y no dejarlo que estén en la calle y que lamentablemente empiecen a consumir esa droga Jorge ¿cómo te va? Raúl Vázquez te saluda es un placer vos sabes que cuando yo tengo la suerte de entrevistar a alguien que estuvo en Malvinas primero le digo un gracias enorme y al lado le pongo un perdón enorme porque a mí me parece inaudito uno a veces mira películas sabe lo que ocurre en otros países donde los ex combatientes y los soldados de la segunda guerra mundial y un montón de guerras que ha sufrido el mundo son respetados no sólo por la gente sino por cada gobierno que asume y acá se ha dado lamentablemente todo lo contrario desde el 82 para acá los han querido esconder los han guardado y seguramente también han desoído sus reclamos y en algún punto nosotros como sociedad también tenemos parte de culpa en ese sentido me parece a mí por eso al lado del gracias inmenso por haber peleado por ese pedazo de tierra que es nuestro también va un perdón grande porque de alguna manera somos digo un poquito culpables de esta idea de esconderlos y como vos planteás de la desmalvinización que se planteó más de una vez yo te quería preguntar aparte ¿cuál es tu sentimiento diario? porque vos te levantás y todos los días sos excombatiente de Malvinas y vos cuando te duele la espalda yo también tengo hernia de disco me imagino lo que sentirás cuando te levantás aquellas cosas que no podés hacer porque tu cuerpo ya no puede hacer tienen que ver con haberse jugado la vida por nosotros ¿cuál es tu sensación cuando te duele mucho la espalda y cuando en algún punto capaz que no se te reconoce ¿cómo se te debe reconocer? Mirá primero buen día ¿no? Buen día Yo como decís levantarme levantarme no es una persona común porque bien dije tengo mi plegía pero después me paraba y me hice de grasa y pierna derecha entonces yo me levanto me visto solo me lazo los cordones solo ponemos una mano me voy al baño me empiezo a higienizar y me tengo que lavar mi prótesis ocular y verme en el espejo que mi rostro no es como el rostro de aquel soldado en el año 81 con 18 o 20 años no, porque me falta un ojo pero así todo sigo manteniendo sigo hablando por lo nuestro la espalda bueno si hay conocida yo tengo de quitis esta verte de la lumbar y cuando tenés un pinzamiento del disco que no te podemos ver y le dices corro para que te ayuden a levantar por lo menos yo tengo que pedir ayuda para levantarme esto es algo muy dolorido y entonces venía a la mente pucha yo antes que no hubiera ido a la guerra como estos soldados movilizados como estas otras personas comunes yo estaría bien me seguía dedicando a las artes marciales yo practicaba dos artes marciales una era judo y la otra era chayudo Juan arte marcial argentina que había hecho el maestro montenegro y ahora cuando viene de marina no podía levantar el pin para subir un escalón me tenía que ayudar a mis padres mis padres me acompañaron mucho tiempo a todo lado mucho tiempo quiere decir dos años tres años a cada lado que tenía que yo ella me acompañaba como pues era mi muleta donde ya me podía agarrar y ellos me podían abrazar si yo me estaba por caer como también lo hizo el resto de mi familia toda la familia me ayudó la cual voy a hacer el comentario que los que estuvimos internados en los hospitales militares tuvimos la suerte de hacer la terapia en grupo pero por cuenta nuestra sin saber lo que hacíamos porque no tuvimos un psicólogo o una psicóloga que venga y nos no haga un tratamiento una evaluación a ver cómo estábamos no pero entre nosotros en una cama o otra que no podíamos ver eh loco Carlito sí en qué lugar estuviste y estuvo en Darwin a la pucha y esto fue allá sí cuando venían ellos nosotros tratábamos en medio de la pata eso fue la terapia de grupo que nos dejábamos cuando pudimos levantarnos en la cama vernos acá y hablar abrazarnos o tomar mate lo hacíamos inconscientemente ese tratamiento y te digo algo más una anécdota más que esto te estoy hablando todo el año en 1982 en diciembre de 82 a la fiesta nos dieron el permiso para irnos a pasar la fiesta con nuestros padres y cuando volvimos nos abrazamos y nos dijimos los extrañaba quería estar acá con ustedes no aguantaba estar con mi familia igual yo con mi familia estaba bien nos veíamos bien pero extrañamos la hermandad que teníamos en los hospitales entre los soldados heridos esa es una de las anécdotas más que tuvimos los soldados que luchamos por nuestra patria y nuestra patria todavía nos debe algunas cosas mucho mucho jorgito querido como siempre como te decía recién raulo gracias de corazón el abrazo de siempre y ojalá ojalá algún día reciban mucho más que un aplauso al 2 de abril sino todo lo lo que merece así que hermano gracias a vos y a todos los muchachos a nuestros héroes a vos te agradezco todo a todos los que me dañan la oportunidad de hablar y les voy a decir un abrazo ya que esta es una visora muy escuchada les digo que cuando se encuentre con un veterano de guerra y lo ven y tienen las ganas de hablarle y le preguntan ¿son veterano? y le dicen ¿me das un permiso de darte un abrazo? abrazalo abrazalo bien fuerte al veterano de guerra porque eso le hace inflar el corazón que lo que él hizo por la patria está reconocido por la sociedad y por ahí ese soldado se te ponga a llorar en tu brazo por la emoción que tiene de lo que vos estás haciendo gracias gracias ahí lo teníamos a Jorgito al Thierry excombatiente de Malvinas